Las imágenes que probarían el reencuentro entre Kahn de Tineyi y Koti Sorokin. Punto entre la escandalosa pareja parece que ya no hay tal crisis. La separación de Koti Sorokin y Kahn de Tineyi fue tan inesperada como resonante. Desde que se conoció que la pareja llegó a su final, las declaraciones fueron más que impactantes. Kahn de Tineyi fue quien expuso lo que vivía al contarle a Ángel de Brito que estaba harta de las actitudes del famoso cantante y que por eso decidió separarse. Koti era infumable, tenía un ego grandísimo. Estaba celoso de los viajes que Tineyi hacía con todos sus hijos y le hacía planteos, manifestó el periodista sobre el mensaje que le había dado la empresaria fashionista. Punto mientras Kahn de Tineyi aseguraba y juraba que estaba soltera, viviendo en casa y saliendo con amigas, Koti iba contra la corriente y afirmaba haber vuelto con ella al superar la insólita crisis. Ahora bien, quien parece llevar la razón al respecto es el compositor, ya que la cuenta de Instagram, arroba Gosepeame, dejó expuesto a los dos por una maniobra de ambos en las redes. En las últimas horas, tanto Kahn de Tineyi como Koti Sorokin compartieron en stories un almuerzo en el preferido de Palermo, uno de los restaurantes que parece estar de moda, ya que lo han visitado Rosalía, Dua Lipa y ahora una de las parejas más escandalosas del momento. Punto Kahn de lo mandó al frente, punto independientemente de que exista o no una reconciliación, la hija de Marcelo Tineyi levantó la bandera roja a la imposible personalidad que tiene el autor de color esperanza. Koti es celoso, no le gustaban los planes con las amigas.Parece que Sorokin no logra separar los celos de la relación por nada del mundo. El tipo es ungroso, pero tiene un nivel de ego, viste cuando el ego, llega a la pareja, y se hace ver todo el tiempo. En cambio, ella es más tranquila, y no se lo bancó, tiene carácter, con Toya Nina la Torre en Lam.